Cuando me miran Haces que el mundo parezca más fácil Que el sol y la luna se abrazan Este domingo 23 de agosto Vota A7 y lucharás contra el abandono de nuestras mascotas Con campañas de Estelarización, desvalorización, vacunación Además de educación, el tenencia responsable de mascotas Vota por ti, vota por mí, vota por ellos Vota A7 Y es que si estoy a tu lado Siento que he encontrado Mi otra mitad